Bocha, ganan un partido muy importante. Me voy a quedar con una frase tuya en el segundo tiempo para preguntarte qué fue lo que pasó. Les dijiste, ahora sí somos nosotros, a los jugadores. ¿Qué sentís que cambió del primer tiempo al segundo? Bueno, buenas tardes primero que nada. La verdad que, obviamente, que por virtud del rival nos pusieron un partido incómodo porque sabíamos de la calidad del central. La posición en la tabla no refleja la calidad de jugadores y la calidad que tienen. Y se lo demostraron en el primer tiempo donde a nosotros nos complicaron bastante, nos taparon las líneas de juego nuestras. Quisimos variar un poco el sistema para encontrar un poco más de presencia centralizada. Es algo que veníamos haciendo en el preparación. Y bueno, ahí encontramos un poquito la variante, pero tuvimos que ajustar un poquito en el vestuario algunas cosas de que estábamos tomando alguna decisión errada, quizás apresurada. Y bueno, obviamente que los muchachos en el segundo tiempo seguramente entre ellos deben haber hablado al salir y cambiaron la imagen totalmente, ¿no? Les costó mucho llegar hasta arriba. Ahora son líderes y creo que también juega a favor de ustedes para lo que resta del campeonato. Quedan dos fechas para que termine la primera rueda, pero ahora hay que sostenerse. Ni que hablar. A ver, nosotros estamos en un camino de... por más que parezca reiterativo, pero es el que nos pusimos este año de ir paso a paso, partido a partido. Ya el año pasado nos tocó ir mucho el rato primero, si al final nos quedamos en el final. Entonces, hoy nos vamos planteando partidos a partidos, semana a semana. Y bueno, ahora viene un gran rival que Miramar, que de hecho nos ganó. Fue uno de los equipos que no pudo ganar. Entonces, se ve que el campeonato es muy parejo, que la verdad los que vienen abajo son grandes equipos. Tenemos que seguir en esa pelea. Hoy miramos la realidad que estamos mirando. El siguiente partido es el miércoles. Recuperar rápido, prepararnos rápido en lo que podamos, los detalles que tengamos que tocar. Y bueno, otro partido importante que se nos viene. Te hago la última. Cuatro partidos sin recibir goles. ¿Qué quiere decir? Aparte de ser la defensa menos goleada del campeonato. Y bueno, habla del compromiso y el trabajo de todo el equipo, porque la fase defensiva es una fase que incluye a los 11. Y bueno, y a los que entran. Por suerte, se está encontrando ese nivel parejo de todas las líneas, ni que hablar. No voy a decir yo la categoría que tienen nuestros dos centrales, pero atrás viene Mourinho, que está ingresando. Viene Daniel Cifuentes, que está empujando. Agustín Pereira, que ha debutado con nosotros. Bueno, ni que hablar todo lo que es el medio. Pero nos pone muy contentos y creo que es la gran solidez que nos está dando el equipo en la fase defensiva, al tener el cero en el arco, para después, por suerte, encontrar los goles y ganar. Gracias, Damián. Bueno, un saludo a todos los abuelos, a los abuelos de los jugadores, que ellos hoy se lo propusieron ganar para darle un día lindo a los abuelos. Para los que lo tienen, para los que no lo tienen, feliz día.